Canal 12, el canal de Sucre. Advertencia, Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. Estabas viendo el show ganador. El show ganador. Donde marcas y ganas. El show ganador. Estabas viendo el show ganador. El show ganador. Donde marcas y ganas. El show ganador. Llega el Mundial de Rusia Y todos a apoyar A nuestra selección Colombia Marca el 276 5028 Iscríbete y gana Anotando goles Con el show ganador Llévate camisetas Balones, gorras Y muchos accesorios Anótate la mejor Jugada con nuestras Empresas patrocinadoras Supergiros más cerca De ti Y haz un gol El campo, insumos agropecuario Todo en semillas, drogas veterinarias Herramientas para el campo Estamos en la calle 21 Apoya a nuestra selección Colombia Barcelona Store Comercializadora de tenis Deportivo de las mejores marcas del mundo Estamos en la calle 22 Esquina Y Brasil Store Tienda En el centro de la ciudad Y Parque Comercial Guacarí Con las marcas que portan Las figuras del Mundial Barcelona Store Y Brasil Store Tienda Láser Sport La energía de la moda en Cincelejo Tiene todas las camisetas de la selección Colombia Para toda la familia Y espera muy pronto su gran aniversario Láser Sport La energía de la moda en Cincelejo Discoteca Valledupar Láser Sport Láser Sport Todo para que te veas El Mundial Con las mejores pantallas Y el mejor ambiente musical Para animar A nuestra selección Colombia Valledupar Láser Sport En la avenida Las Peñitas Y haz un gol Amiguitos Llegó lo que estabas esperando Este 7 de julio La fundación Momentos de Felicidad Y Somos Gaby Show Presentan Un espectáculo Nunca antes visto Acompañado De las más bellas princesas Superhéroes Frozen Y el fenómeno del momento Soy Luna Cantando todas sus canciones Lugar Coliseo de Feria Hora 4 de la tarde Adquiere tus entradas En el Palacio de la Pantaleta Barbería Barba Blanca La Terraza del Cali Pozo de Majahual Parque Santander Y en el impacto de la moda Costo de la boleta General 20 mil pesos VIP 50 mil pesos La mejor adaptación infantil Niños con discapacidad No pagan No dejes que te lo cuenten Soy Luna En Concierto Llegaron los precios mundialistas A Calzado Bucaramanga Visita nuestros puntos de ventas Y ya nota gol Y gana Muchos Pero muchos descuentos En tus compras Calzado Bucaramanga Todo en calzado Para damas, caballeros y niños Línea completa de bolsos Y mucho más En Calzado Bucaramanga Anótate un gol 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 De descuento Está en la zona sur Servivariedades El Progreso Y el Palacio del Escaparate Servivariedades El Progreso Ofrece Reparación técnica de electrodomésticos Todo en cacharrería Vajillas Ventiladores Licuadoras Hoya a presión Y repuestos originales Para tu molino El Palacio del Escaparate Escaparate en todos los tamaños Y colores Camas Peinadores Nocheros Camarotes Y todo lo relacionado con la madera Visítanos en la zona sur Principal del Progreso Y Servivovinas En la calle 22 Antiguo Mercado Sí, sí, Colombia Sí, sí, Caribe El Anotagol Es patrocinado por El Entorador Ferretero Por tus compras que realices Participa en 50 kits mundialistas En nuestras tres sedes Montería Cereté Y Cincelejo Sorteo 18 y 23 de junio El Entorador Ferretero Mundialista El Palacio de la Chancleta Ahora más mundial Más amplio Y con mayor surtido Todo en calzado Para damas, caballeros y niños Y todo con el tricolor nacional Hamacas, bolsos, sombrillas, chanclas Surtimos a grandes y pequeños comerciantes De la región El Palacio de la Chancleta Entrada por la calle 23 Y carrera 21 El Palacio de la Chancleta El que más barato vende En Radiotaxi estamos interesados en mejorar cada día Por eso innovamos en todas las plataformas Facilitando la comunicación y la interacción con nuestros usuarios Teniendo en cuenta la importancia que hoy en día tienen las redes sociales Hemos decidido habilitar nuestra página de Facebook Para que puedas solicitar tu servicio de taxi Esto lo podrás hacer de forma simple Primero Deberás registrarte con tu número telefónico Llamando a nuestros operadores al 282-3434 Segundo Entras a nuestra página y le das me gusta Tercero Solicita tu servicio de taxi Escribiéndonos al inbox de nuestra página Es muy importante Escribirnos toda la información en un solo chat Para poder atenderte más rápido Está en Cincelejo Zona Android Completo surtido en celulares de alta gama Novedosos accesorios Repuestos Servicio técnico profesional en iPhone Estamos ubicado en el barrio Ford A dos locales de Superdrogas La 20 Zona Android En Cincelejo James, Falcao, Mexi Y todas las estrellas del mundial La podrás ver en tu televisor LCD De 55 pulgadas Que te regala Supermercado Siglo XX Por tus compras superiores O iguales a 20 mil pesos Participas en el sorteo Este 23 de junio Para que disfrutes Todo el mundial Con Supermercado Siglo XX Colombia En variedades cataleña Hay fiebre de mundial Todas las camisetas de nuestra selección colombiana de fútbol Al por mayor y al de tal Balones Línea hogar Papelería Cacharrería Ventiladores Estufas Chanclas Cristalería Ahora Más amplio Con mayor surtido Y la mejor selección Para atender a sus clientes Haz tu mejor jugada Y anótate un gol Comprando con los precios bajos De variedades cataleña En la avenida Las Peñita Continuo al Hotel Panorama Los precios mundialistas están en Distribuidora Nacional Siglo XX Somos mayoristas en arroz, azúcar, sueltos y embultos Línea de aseo, huevos, bicola, todo en granos Distribuidora Nacional Siglo XX El campeón mundial de los precios bajos En la nueva plaza de mercado Hay situaciones en las que prefieres no salir Por eso en Drogas Medellín pensamos en ti Recibir tus medicamentos en la puerta de tu casa es así de fácil Solo tienes que marcar al 274-3848 ¡Y listo! Tenemos los mejores medicamentos Las mejores marcas con los precios más bajos del mercado Drogas Medellín Medicamentos de calidad a los mejores precios Enviar y recibir tus giros es más fácil En todos los puntos de venta y con Pumuebles de Supergiros Encuéntralos en las esquinas y calles del Departamento de Sucre Son 180 puntos de ventas y más de 370 con Pumuebles Recarga a todos los operadores Pago recaudos Avesa, TV Cable San Gil o Global TV Electricaribe, Mercados Especiales Funeraria Los Ángeles Banco WWB Avon, Marketing Personal Chance, Doble Chance Super Chance Paga más Tripletazo Y Astro Millonario Para 10 kilos Cuando hay super kilos En Cacharería Kairos Se vive el Mundial Todos los precios mundialistas Todo en Cacharería Papelería Juguetes Peluches Balones Bubuselas Y mucho más Todo esto para que apoyes a nuestra selección Colombia Cacharería Kairos en la carrera 21 ¡Colombia! ¿Desea salir a laborar inmediatamente? Víncúlese a la Academia de Seguridad Privada ASEPRI Limitada Certifícate en los siguientes cursos Vigilancia Escolta Supervisor Fundamentación Reentrenamientos Especializaciones Y profundizaciones Horarios Lunes a viernes Diurnos y nocturnos Sábados y domingos Inscripciones y matrículas abiertas Calle Chacurí Cobertura en los departamentos de Córdoba Bolívar y Sucre ASEPRI Academia de Seguridad Dos ochenta y dos Treinta y cuatro Treinta y cuatro El teléfono De Radio Taxi Dos ochenta y dos Treinta y cuatro Treinta y cuatro Radio Taxi Satelital Tua verdadera solución Que no te coja fuera de lugar los precios bajos de Eurocarne del Caribe Martes descuentos en cortes seleccionados de carne Miércoles veinte por ciento de descuento en frutas y verdura Jueves diez por ciento en ASEO Hogar Y todos los sábados festival de oferta en Eurocarne del Caribe Abierto de seis y treinta de la mañana a ocho de la noche en Eurocarne del Caribe Se vive la fiesta del mundial Estamos en la carrera veintiuna Papá, eres el campeón mundial Ven y celebra la gran fiesta del fútbol con el Palacio de la Pantalecta Te amo papá Sorprende a papá con el mejor regalo Y por tus compras participa en la rifa de una nevera y un televisor Smart TV En este mes del padre, anótate un gol Con el Palacio de la Pantaleta Te amo papá El Palacio de la Pantaleta Modo Urbana Modo Urbana Si a la moda quieres estar Entonces ven, visita y compre en modo urbana La moda quiere vestir Entonces ven, visita, respira en modo urbana Cuando yo diga, sigue, sigue Cuando yo diga, compra, compra Contente a la calle modelando el estilo Que compraron en modo urbana Tenemos Todas las marcas pa' que vistas bien Porque si tú quieres vestirte bien Tu modo urbana lo puedes hacer Moda y calidad lo que vas a encontrar Buena atención y la exclusividad Los jeans, los sueltes, la braga, la dino Los joggers, también camisetas Promociones, descuentos Lo mismo, el precio La ropa exclusiva con buenas ofertas También pa' las damas tenemos vestidos Las blusas, los chores, todo es exclusivo Las gafas, las gorras, muchos accesorios La moda que marca tu estilo Sin ser lejos, visita Moda Urbana Calle 17 Número 21, 14 En la Pantuela Soy Superflash Superdrogas La 20 Le ofrecemos medicamentos de calidad A los mejores precios Le respetamos su fórmula médica Contamos con personal altamente calificado Pregunte por la oferta del día Visite nuestros tres puntos de ventas en Sin Celeto Superdrogas La 20 Pensando siempre en su gente Estás viendo El show ganador El show ganador Donde marcas y ganas El show ganador ¿Qué tal? Estamos hoy en Moda Colombia Y como no lo estarlo Si es que nuestra selección Nos tiene con ánimos arriba Sobre todo porque está llegando los partidos Y aquí estamos con todos los octavos del final Bienvenidos José Muñoz Buenas tardes Don Martino Buenas tardes para todos los televidentes ¿Qué tal? Un saludo muy especial desde el estudio del show ganador Aquí estamos para llevarlo a todos ustedes Como pueden ver Ya tenemos camiseta que vamos a regalar también A nombre del Palacio de la Chancleta A nombre del Láser Sport Y por supuesto a nombre de Drogas Medellín Al señor José Correa y a la señora Ordalia Ochoa La señora Ordalia Ochoa con todos sus empleados Se gozaron el partido de Colombia De Senegal Lo disfrutaron el señor José Disfrutando también del partido de los goles Del gol que hizo Jerry Mina Y hoy se decidieron a regalar camisetas De Colombia Vea que espectacular La que nos puso a ganar Ya en el segundo encuentro De nuestra selección colombiana de fútbol La camiseta de color azul Que espectacular Don Martín Vea la más para los niños Que están ahí en casa Vamos a regalar también camisetas Y tenemos una bandera Una bandera Que identifica Esos colores Una bandera A nombre de Gloria Sport Gloria Sport que está ubicado Ahí frente del carpecito Está Gloria Sport Con el tricolor azul No solamente encuentran bandera Encuentran los ponchos Gorras Encuentran los sombreros Accesorios Camisetas Todo Para que apoyes a nuestra selección Colombiana de fútbol Los niños Vamos con nuestros patrocinadores Don Martínez Como siempre Almacén Láser Sport La energía de la moda en Sincerego Nuevamente queremos recordar Nuestros patrocinadores Que en el día de hoy Van a dar en las camisetas Drogas Medellín Allá el señor José Correa A la gente del Palacio de la Chancleta A los amigos que están ahí en ¿Dónde más? Bueno quiero saludarte bien A la gente que se encuentran En la Plaza de Mercados Claro En la Plaza de Mercados Disfrutando de todo Lo que tiene que ver Con mi selección colombiana Bueno Ahí estamos saludando A Eder Zappa Eder Zappa Popular Zappa En el Palacio de la Chancleta Hoy regalando Camisetas De Colombia Y sobre todo Y sobre todo Que vas a encontrar Hamacas Con el tricolor Calzado Con el tricolor Para Dama Cavier Cediño Todo para que luzcas Modo Colombia Bueno Antes de irnos con Televidente Porque vamos a hacer Una maratón de llamadas Nos vamos con Academia de Seguridad A CEPRI Academia de Seguridad A CEPRI Carlito Para todos los televidentes Que están en casa ¿Desea salir a laborar Inmediatamente? Víncúlese A la Academia de Seguridad Privada A CEPRI Limitada Certifícate En los siguientes cursos Vigilancia Escolta Supervisor Fundamentación Reentrenamientos Especializaciones Y profundizaciones Horarios Lunes a viernes Diurnos y nocturnos Sábados y domingos Inscripciones Y matrículas abiertas Calle Chacurí Cobertura En los departamentos De Córdoba Bolívar Y Sucre A CEPRI Academia de Seguridad Vaya que bien A CEPRI Oiga Tras el Carlito Radio Taxi El Palacio De La Pantaleta Oiga La próxima semana Se vienen a jugar Los invitados aquí A nombre Del entonador Ferretero A jugar aquí En la cancha Con buena nota Gol El entonador Ferretero Bueno Bueno Esta es una Esa 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 es una Anota Gol Es patrocinado por El entonador Ferretero Por tus compras que realices Participa en 50 Kids Mundialistas En nuestras tres sedes Montería Cerete Y Cincelejo Sorteo 18 y 23 de junio El entonador Ferretero Mundialista Eh José Muñoz Tranquilo que eso es Paruguito No coja rabia Porque él se la da Todas dos Eso es parejito Le voy a entregar el balón José Muñoz Para que me lo ponga En el punto del Palacio De La Pantaleta El balón Ahí está el círculo Más cerquitica Para que vean Ese hermoso logo Oiga Hablando del Palacio De La Pantaleta José Muñoz Deme la información De ese gran evento Que viene Claro que si El día 6 Y el día 7 de julio O sea el día viernes Y el día sábado Nos vamos de madrugón Con el 25% de descuento En todo, todo, todo Todo el almacén En todos los puntos Del Palacio De La Pantaleta La calle 23 Parque Santander Allá en el Parque Comercial Guajarí Y por supuesto En la ciudad de Magangue 25% de descuento 25% de descuento Se prepara José Muñoz En el punto del Palacio De La Pantaleta A la 1 A las 2 Y a las 3 No, 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 no Los invitados La próxima semana Va a ser buenísimo Vamos, vamos Que tenemos inscritos A través de nuestra página web A través de www.canaldosetv.com Vienen los invitados Que estén inscritos Voy a anotar el gol A la 1 A las 2 Y a las 3 ¡Gol! Así es que tienen que hacer los goles Los invitados La próxima semana Con el entonador Carlito El entonador Carlito ¡Ferretero! Sí, sí, Colombia Más adelantico Vamos a mostrar los ganadores De los kits Porque oigan Muchos kits Que entregó El entonador ferretero Y más adelantico Vamos con los ganadores Con la fotografía De los que compraron Participaron Y ganaron José Muñoz ¿Qué información me tiene? Y empezamos Con la maratón de llamada Claro que sí Estoy listo Para recibirte el evidente Vamos a marcar el 276 50 28 Aquí están las camisetas De todas las empresas Aquí tenemos bandera Tenemos todo lo que la gente le gusta ¡Aló! Buenas tardes ¡Hola! ¡Aló! Buenas tardes Buenas ¡Aló! Buenas tardes Sí, quiero participar Para la camiseta ¿Cómo te llamas? Nombre completo Por favor Jennifer González Jennifer ¿De qué parte llamas? Del barrio Simón Bolívar Bueno Simón Bolívar Gracias por tu llamada Cuelga bien tu teléfono Porque Vamos a recibir uno más Le pedimos Al televidente Que nos va a marcar Por favor Que nos baje El volumen del televisor Para poderte Tener una buena conversación Por favor El que nos va a marcar Gracias Jenny Cuelga bien el teléfono Cuelga bien Ahora sí El que nos va a llamar Por favor Bajarle el volumen Al televisor Aquí lo tenemos ¡Aló buenas! Bájale un poquito El volumen De tu televisor Por favor Para poder dialogar ¿Cómo te llamas? Omar Abad ¿Cómo? Omar Abad Omar Abad ¿De qué barrio Omar Abad? Barlo Bento Barlo Bento Mi compadre Omar Gracias mi hermanito La gente que nos marca De todos los diferentes Barrios Barlo Bento La gente del sur La gente del norte Buenas Buenas Para todos Los que están en casita Bueno Seguimos inscribiendo 276 50 28 A nombre de Drogas Medellica Para nuestro gran amigo El señor José Correa Para todo su equipo De trabajo Para la gente del Palacio de la Chancleta La gente del Láser Sport Los amigos que están ahí En almacén Gloria Sport Todos los que hacen parte De los premios ¡Aló! Buenas tardes ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? No me sabe Mónica ¿Aló? Sí ¿Con quién hablamos? Sí ¿Con quién hablamos? Sí Con Débora García Débora ¿Cómo vas? Bien Débora ¿En qué barrio Te encuentras? En las Américas Gracias Débora Muchas gracias Débora García 3 de la tarde 52 minutos Más adelante Vamos con los informes De Calzado Bucaramanga La ruleta ganadora Ya sabes que Con Calzado Bucaramanga Con el anotagol Oye tú vas a Calzado Bucaramanga Compras un par de calzados Y antes de cancelar Te vas a la cancha Que tienen ellos ahí En todo el centro Del almacén Coges el balón Con el animador Y de uno Ahí está El punto del 10 El punto del 15 Y el punto del 20% Y coges el punto Y haces el gol Y te ganas Ese descuento Bueno Más televidente Vamos a ver Dos más para irnos Con la nota De Calzado Bucaramanga A lo buenas ¿Con quién hablamos? 276, 50, 28 Ahí lo tenemos ¿Ya? A lo buenas tardes A lo buenas tardes Nombre y apellido Y del barrio Pilar 10 Ibero ¿De qué barrio? Pionero Delorrio ¡Pionero! Trugas, Medellín Medicamentos de calidad Con los mejores precios Trugas, Medellín Ajá Y para ir a un cárcel Con la fiebre Tienes que estar atentos Para al final del programa Vamos a dar a conocer Los ganadores Claro que sí Permítame el balón Eduardo Martínez Yo quiero anotar un gol Permítame el balón Yo quiero anotar un gol Antes de irnos con la nota Claro que sí Vámonos a anotar un gol En la nota gol En ese momento Quiero anotar un gol Así como anotas el gol También lo vas a anotar En Calzado Bucaramanga Donde se vive la fiebre Del mundial Con los precios Mundialistas La nota De Calzado Bucaramanga Amigos, ¿qué tal? Les saludamos desde Calzado Bucaramanga Número uno En ventas, calidad y economía Por supuesto Aquí estamos en Cincelejo Calzado Bucaramanga Y como pueden ver Tengo el balón Para que anotes un gol Para que ganes descuento Y mucho más Y por supuesto Aquí tenemos La persona encargada La persona que nos va a hablar Acerca de lo que se vive En Calzado Bucaramanga Número uno Con el mundial Bueno, si los jueces Muchachos Tenemos la fiesta Aquí en Calzado Bucaramanga Con el gane gol Es muy fácil, muy dinámico Las personas vienen Y tenemos las opciones Tenemos tres opciones 10% 15% Y el 20% Descuento Si anota el gol En el cliente Se lleva el descuento Enseguida Aquí tenemos un participante Nos vamos con una Excelente chica Que nos va a enseñar El ensayo bien bacano Aquí en Calzado Bucaramanga La fiesta se vive aquí En Calzado Bucaramanga Vámonos con la chica Oye, que bien Bueno, vamos a la rara Enseguida Me permite un momentico Tengo por acá La joven que se llama Ana Luz Bravo Jun Ana Luz viene de qué parte San Onofre De San Onofre ¿Estás lista para anotar gol? Sí, claro Bueno, entonces te dejamos Para que anotes un gol Ahí está en ese momento Ahí está en ese momento Vamos a darle Nuevamente la oportunidad Aquí estamos llenos Venga Vamos a hablar aquí Mientras que van a buscar el balón Estamos con el administrador Que nos va a contar también Acerca de esta fiesta Que arrancó Que comienza Y que en Calzado Bucaramanga Definitivamente Es toda una fiesta Bueno, sí Buenos días Estamos aquí en el ganador De descuentos La dinámica es Los clientes vienen Compra de calzado Dependiendo Hay tres puntos El 10%, 15% Y 20% Cada cliente De acuerdo A los goles Donde el punto El punto donde lo pegue Ese va a ser su descuento En todo el calzado Tenemos grandes descuentos La dinámica del ganador Y mucho Atención es más para ti Venga Calzado Bucaramanga Número uno Que tenemos lo mejor para ti Y para ejemplo Tenemos la La joven que viene de San Onofre Bueno ¿De dónde? San Onofre Listo Y vamos Permítame por acá Vamos a ubicar bien el cable aquí Y ahora sí A la una A las dos Y A las tres Casi gol Casi gol Casi gol Le faltó muy poquito Bueno seguimos hablando Descuentos especiales Tenemos aquí En los puntos Para anotar gol Pero aparte de esto Calzado Bucaramanga cuenta Con líneas espectaculares De última colección Aparte de eso Tenemos en las cadastras promociones Tenemos Sandalia para damas De promoción Con el 60% de descuento Tenemos plataforma Tenis de damas Espectacular A la moda Todo lo traemos para usted Para darle lo mejor En este mes De papá Aunque sea mes de papá También hay Todo el calzado Para damas Caballeros y niños Tenemos un gran sustido En niña Niño Con el 20 y 30% Así que los invitamos Que vengan a Calzado Bucaramanga Que estamos súper Rebajadísimos Y con la mejor atención Calzado Bucaramanga Pueden ver Todos nuestros sustidos Nuestra gran Todas las grandes secciones Claro que sí Aquí la sección para papá Vamos a mostrar Que esta es la sección Que estamos promocionando Desde 45 mil pesos Los calzados Que tenemos para papá En su día Bueno sí Para papá Tenemos una gran promoción Estos son calzados Las babuchas Bau Que estaban antes A 104 mil pesos Hoy solo lo consigue a 45 mil pesos Calzado de cuero Con la mejor calidad Tenemos lo mejor para ti Papá Un gran sustido Tú también te mereces Lo mejor papá No solo mamá También el héroe de la casa Super papá Vámonos por acá Vámonos por acá Vámonos por acá rápidamente De este lado Aquí encontramos Una familia Bienvenidos Estamos en Calzado Bucaramanga Estamos de fiebre De mundial Vea como pueden ver Toda la gente Que está aquí de este lado Definitivamente Venga por acá Vamos a ver ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Vamos a ver ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Vamos a ver ¿Cómo se baila? Definitivamente Calzado Bucaramanga Quiero mostrarles también Todo lo que es la parte De la decoración El punto de pago Van a encontrar las banderas Todas las banderas De todos los equipos Que están participando En el mundial Aparte de esto Pueden encontrar Las manillas Aquí están Vea que hermosas Para caballero Y también para dama Ahí están las manillas Vamos a mostrar aquí También los bolsos No se puede dejar atrás La línea de bolsos para dama Aquí desde Calzado Bucaramanga Calzado Bucaramanga Número uno Es mundial Aquí estamos amigos Televientes con la fiebre Del mundial de Rusia Hoy desde Calzado Bucaramanga Estamos ubicados aquí En la calle 21 Venga por acá mi hermanito Oiga Vamos acá A preguntarle a David De qué se trata El anotagol De Calzado Bucaramanga Bueno sí Claro que sí mi amigo Estamos aquí Desde Calzado Bucaramanga De la calle 21 Estamos con el espectacular juego Del ganador Del ganagol Que tenemos para el día de hoy En qué consiste este espectacular juego Las personas Que hagan sus compras De cualquier valor Tienen la oportunidad De meter un gol La persona que meta el gol Sea en el 10 Con el 15 O el 20% de descuento Automáticamente Dependiendo En qué parte Haga el gol Se le puede hacer El descuento Automáticamente Y se puede llevar su artículo Con un espectacular descuento Bueno venga por acá Vamos a hacer un ejercicio Una de las jovencitas Para que venga Para hacer el ejercicio Venga Venga la venida Cati Vamos a hacer el ejercicio Con nuestra administradora Cati A ver Va a colocarlo En qué punto En el punto El 15 Ojo que lo va a colocar En el punto número 15 Quiere decir Que se anota el gol Se gana el 15% de descuento A la 1 A la 1 A la 2 Y a la 3 Vamos a ver Cati Lo votó Lo votó Lo votó Otra persona por acá Rápidamente Oiga El punto del 20 El punto del 15 Y el punto del 10% De descuento Rapidito Ahí están Además hay muchos premios Muchos premios Los va a colocar en el punto 15 Ahí está Nuestra gran amiga Rápidamente va a rotar el gol Va a rotar el gol Va a rotar el gol Ahí vamos No, 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 no Venga David Usted mi hermano Aparte de los descuentos Que más premios hay Bueno Para esta Para este mes De mundial Tenemos espectaculares premios Que estaremos entregando Toda la familia Calzado Bucaramanga Premios Que son sorpresas Hasta el momento No tenemos No podemos decir que Pero son espectaculares Sorpresas que tenemos para ustedes Bueno ¿Cómo va usted para anotar goles? Bueno Ahí vamos Vamos a dar la oportunidad Para que nuestro gran amigo David Anote el gol ¿Lo va a colocar en qué punto? Vamos a colocarlo en el 20 En el 20 Él se va a arriesgar con el 20 A la 1 A las 2 Y a las 3 Lo votó 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 Bueno Calzado Bucaramanga Te invita para que compres Con el anotar goles Que está buenísimo Las promociones durante todo el mundial Claro que sí Tenemos todas las promociones En este mes de papá Y también en este mes de mundial Ojo Estamos apoyando a la selección Colombia En este mes Así que Queremos de que todos se vengan Para Calzado Bucaramanga Y celebre con nosotros Estos goles Y para que celebren Estos espectaculares descuentos Que tenemos para ustedes Nos vemos en Calzado Bucaramanga Aquí en la calle 21 Diagonal a Cosmo Centro Cerca al Parque Santander Aquí estamos en Calzado Bucaramanga Con la gran fiebre del mundial Oiga que decoración La de Calzado Bucaramanga De Doña Darcia Hernández La administradora Doña Darcia Hernández Acá que es la administradora Este punto de venta De la ciudad Venga para acá Para la voz Que identifica Calzado Bucaramanga De que se trata todo esto De la nota gol Bueno claro que sí El ganagol es La persona que quiera jugar Juega con el 10, 20 y 30% Y si anota Le hacemos el 10 Si anota Le hacemos el 20 O el 30% de descuento Eso es muy fácil ganar Así que tienes que anotar Para que juegues En el ganagol de Calzado Bucaramanga Venga para acá el jovencito Que fue el que hizo el gol Vamos para que lo vea A ver ¿Cómo te llamas? Felipe ¿Qué está comprando Felipe? Para niños Para damas Para mí Para todos los felipes Vamos a ver Felipe Vamos a ver la puntería Que tiene Felipe Para anotar el gol A la una Felipe A la dos y a las tres Felipe No no Felipe Vamos nuevamente Felipe Nuevamente Tráiganme el balón Felipe Porque queremos Que la gente se entusiasme A hacer los goles Venga Felipe Venga con entusiasmo Felipe Para que salga el gol ahí El 10 El 15 El 20 Desde ahí Felipe Vamos a ver A la una Tranquilito A la dos Y a las tres Felipe Claro Gol, 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 gol Oiga que increíble Las promociones que tiene Calzado Bucaramanga Aparte de eso Toda la fiesta En el mundial Con los países Que están acá Y las manillas A 6 mil pesos Manillas a 6 mil pesos Para que luzcas Y le hagas fuerza A Colombia Te ponen la camiseta Te pones un accesorio Como esto Como una manilla Para que luzcas bien Aparte de eso En tus calzados Ahí también vas a poner Los Brochas que también tenemos Los pines También para que luzcas lo mejor Pero como se le cuento Y como La promoción de los pines Pero si los pines Por cada pin Valen 700 pesos Eso para que Se lleven la macotica Del mundial de Rusia 2018 Para que se contagien Con esta fiebre mundialista Que Calzado Bucaramanga Les tiene para ti este año ¿Qué tal es usted Para hacer goles? Más o menos Vamos a verlo acá Para que haga un gol acá Nuestra voz que identifica Calzado Bucaramanga En la calle 22 Aquí bajando las ajudas Doña Darcy Hernández La administradora Claro que sí Ahí lo anotamos Se prepara con todo Para anotar goles A la una A las dos Y a las tres Ahí va Ahí va Ahí va No, 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 no Venga también nuestra asesora de venta Para que haga un gol Venga Venga para que haga un gol También la jovencita Ella es una asesora de venta Pero también hace parte de la familia De Calzado Bucaramanga Vamos a darle acá A la una Vamos a ver que puntería tiene Para anotar goles Vamos A la una A las dos Y a las tres Ahí va el gol, 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 gol No, pasó muy cerca Lo votó, lo votó, lo votó Calzado Bucaramanga Te esperamos Aquí en la calle 22 Bajando las ajudas ¿Qué esperas? Aquí está Doña Darcy Hernández La administradora los espera Nos encontramos aquí en Calzado Bucaramanga Donde se vive la fiebre del mundial Definitivamente en la calle 23 Aquí estamos en Calzado Bucaramanga Rafa, vamos a hablar de qué se trata el ganagol Bueno, el ganagol es de la persona que se acerque a comprar Antes de cancelar, antes de irse al punto de pago Se viene a la mini cancha a escoger el descuento Donde elige el descuento y haga el gol Mostramos acá donde están los descuentos Aquí está el 10 Ahí el 10, ahí el 15, el 20 Él elige el descuento Él elige el descuento Lo colocamos, Nedilla Y hace el gol Se lleva el descuento Ya, enseguida Arrancamos Tenemos una de las personas que va a cancelar Su nombre es Luis Arrieta Luis Arrieta ¿Cuál vas a escoger Luis? 20 El 20 20% Bueno, le entrego el balón Vamos a darle la oportunidad En ese momento, amigos televidentes Luis Arrieta En este momento Luis viene de qué parte Ovejas Sucre De ovejas Bueno A la una Luis Luis a las dos Luis a las tres Luis, bien patiadito Luis Luis Bueno Venga, vamos a darle la oportunidad A otros televidentes A otras personas que están comprando aquí Vamos a darle la oportunidad La señora que va Venga, venga Vamos acá Su nombre es Jenny Agua Jenny Jenny, venga Hágame el favor Tenemos el 10% Tenemos el 15% Y tenemos el 20% ¿Por cuál va a escoger? ¿Qué punto va a escoger? El 20% El 20% Ahí está Jenny Agua Va a anotar el gol Desde el 20% De descuento En ese momento Se ha quitado el calzado Se ha quitado el calzado A la una A las dos Y... Gol, 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 gol No, 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 no Bueno, otra persona por acá Vamos a verlo Porque aquí el caballero El hombre que se ve que Mejor dicho Parece que ha jugado mucho De verdad que es un buen deportista ¿Su nombre es? Juan Camilo Llanes Mi hermano ¿Viene de qué parte? De Morroa De Morroa Va a jugar Desde Morroa ¿Cuál es el descuento que vas a coger? El... 50% El 20% El 20% Vamos a anotar aquí La gente desde Morroa Se viene porque en calzado Bucaramanga En la calle 23 En la calle 23 A la una Y... A las... Tres ¡Pegol! No, no, no Venga, el caballero va a cancelar ¿Su nombre es? Jorge Díaz Jorge, cuéntamelo todo ¿Estás listo para anotar el gol? Enseguida Bueno, ¿cuál descuento? 10, 15, 20, ¿cuál? El 20 20% descuento ¿De dónde viene? De aquí de Cincelejo De Cincelejo Vamos a anotar Con el 20% En el anotagol 20% a la una 20% a las dos 20% No, 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 no El caballero Venga aquí El niño Los niños también hacen parte de la fiesta del mundial Los niños también ¿Tu nombre es? Yo sé Bueno, Liso Vamos a... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde va a coger? En el 20 En el 20 En el 20 Va a anotar el gol Desde el 20 Desde el 20 Vamos a colocar ahí Rafa Vamos a anotar el gol El gol, gol No, 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 no Bueno La gente que sigue disfrutando Venga Rafa Venga Que fiesta La que se vive aquí Que fiesta De precios Venga 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 por acá Que fiesta La que se vive acá En Calzabo, Calamanga En la calle 23 Hablemos de los descuentos Y los precios bajos Que tenemos En la temporada de mundial Mundial de promociones Que se vive en estos momentos Aquí en Calzabo, Calamanga Pónganse las capas Pónganse las capas 50% 50% de descuento Estamos viendo acá En las canastas También hay mercancía Súper rebajada Para los caballeros Recuerden que estamos En vez del padre Y le tenemos El regalo especial Para papá Con el 50% El 50% Calzado clásico Calzado deportivo Los que le gustan a papá Está aquí El mejor regalo para papá Oiga En la calle 23 Los dejamos con estas Bonitas imágenes Luego de muchos Anotagoles Y toda la colección Completa En Calzado para caballeros Que acabó de llegar Exclusiva Para quienes ya se vengan a estrenar Feliz mes Del padre Aquí En esta temporada Mundialista En Calzado Bucaramanga En la calle 23 Estás viendo El show ganador El show ganador Donde marcas Y ganas El show ganador Y seguimos Cuatro de la tarde Nueve minutos Tenemos al Rey David Rey David Que va a anotar un gol Porque quiere que Colombia le gane A Inglaterra El próximo martes Rey a la una Rey a las dos Rey Gol El Rey Bueno Oigan Vamos a anotar Eso gracias Carlito A nombre del entorador Ferretero En el punto del Palacio La Mantaleta Gol El Rey Oigan Hablando del entorador Ferretero Estuvimos entregando O estuvieron entregando Lo que fue La parte de los kits Y vamos a mostrar Los felices Ganadores Que tiene aquí El entorador Ferretero Los Compraron Participaron Y ganaron Aquí están las imágenes De los ganadores Ahí lo vemos Estas personas Ahí lo vemos Con el kit en la mano Claro que sí Recibiendo su kit Oigan Maquillaje Para el tricolor Nacional en el rostro Mecatos Camisetas Y mucho más Ahí están los ganadores Véanlo Entregando los premios Del entorador Ferretero Bueno Martínez Gracias Ahí está Vamos con dos Vamos con la nota Claro Vamos a escribir Enseguida 276 50 28 Recuerden que tenemos Camiseta Tenemos camiseta Tenemos las banderas Tenemos también Muchos premios A nombre de estas Grandes empresas En el día de hoy Vamos a recibir más televidentes Gracias 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 Bueno A nombre de Drogas Medellín A nombre de Drogas Medellín Vamos a recibir Estos televidentes Drogas Medellín A nombre Del Palacio De la Chancleta El Popular Zapa También ahí tenemos Laser Sport Y Gloria Sport A lo buenas A lo buenas Vida Telefónica A lo buenas Buena buena Buenas 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 A lo Bueno Vámonos con la nota De la Plaza de Mercado Ahí tenemos el grado Ahí tenemos uno De los participantes A lo buenas Con quien hablamos Nombre Apellido Y el Barrio Aló Buenas Buenas ¿Cómo te llamas? Omar Antonio Omar Antonio ¿Tu apellido? Abad Abad Otra vez Omar Ya marcate Ya estás participando Bueno Quédate Por segunda vez Gracias Omar Vámonos con la nota De Supermercado Siglo XX A ver Porque entregamos Un televisor A esa empresa Y ahí tenemos A ver quien es el ganador En Supermercado Siglo XX Amigos televidentes ¿Qué tal? Nos encontramos Desde la nueva Plaza de Mercado Hoy cumpliéndole A sus clientes Nos encontramos aquí En Supermercado Siglo XX Y ya vamos a conocer Quien es el feliz ganador De este hermoso televisor De 55 pulgadas Que está aquí En la entrada De Supermercado Siglo XX Y tenemos a John Quien es la persona Que está al frente Y que tiene Pues la oportunidad En ese momento De darle a conocer Todo lo que tiene Que ver con este sorteo John bienvenido Aquí a través Del show ganador Bueno Estamos haciendo esto Para nuestros clientes Para la clientela Que quede contenta Para que disfrute Del mundial Con este supertelevisor De 55 pulgadas Bueno ¿Cuánto llevan Las personas Comprando y depositando Aquí los tiquetes De compra? Dos meses Aproximadamente Tenemos con el evento Bueno Personas que vienen aquí De todas partes Del departamento De Sucre Si claro Todo esto es para Nuestra distinguida clientela Por compra Se ha hecho la mecánica Por compra De 20 mil pesos Iguales o superiores A 20 mil pesos Podía depositar En el buzón Para participar En este obsequio Bueno Y a vernos El partido de Colombia En este hermoso televisor Si claro que si Para que disfruten Del partido de Colombia El día de mañana Bueno Entonces estamos listos Ahora si Amigos televidentes De verdad que Nos encontramos aquí Desde la plaza de mercado Y queremos seguir compartiendo Con ustedes Un abrazo grande Para toda la gente Que nos vea A través de nuestro canal 12 Bueno Vamos a pedirle En este momento El favor Tu nombre Niños Yoice Yoice ¿Viene de qué parte? De Bellavista De Bellavista Bueno La gente de Bellavista Bueno Ahora si En presencia de todos Vamos a pedirle El favor aquí Bajamos el televisor Lo bajamos Por favor Y vamos a pedirle A los muchachos Que hacen parte Del supermercado A la cuenta de 3 A la cuenta de 3 A la cuenta A la cuenta de 3 A la 1 A las 2 Permítanme un momentico Vamos a mostrar las manos Aquí A la cámara Para que Puedan apreciar Que no tiene ningún tiquete Transparencia ante todo Los sorteos Se hacen así Con mucha transparencia Y ahora si A las 3 Uno solo Uno solito Ahí está Vamos a ver Quien es Nuestro Nuestro administrador El señor John En ese momento Verifica Y si O no Si cumple con los requisitos 31.305 Y el nombre del ganador es José Luis Arrieta Blanco José Luis Arrieta Blanco Es en ese momento El feliz ganador Pero vamos a llamarlo Ahí nuestro amigo John En ese momento Va a notar Su número de teléfono Va a llamarlo Y vamos a constatar Que enseguida Que esté ahí con nosotros Así que Nos quedamos Con estas imágenes Nos quedamos aquí Vamos a llamar En ese momento Ustedes ahí en casita A través del show ganador La gente Que desde muy temprano Aquí está el caballero Con un tremendo sombrero ¿Cómo le va? ¿Bien? Todo bien ¿De qué parte viene? De Tuchín De Tuchín El departamento de Córdoba Córdoba Bueno Nuestro amigo John Venga por acá Amigo Le hablamos de acá De Supermercado Siglo XX Para informarle Que es usted Feliz ganador De un televisor De 55 pulgadas Que se estaba rifando En el día de hoy Una bulla Supermercado Siglo XX En el mercado La cédula suya es 1.102.859.180 José Luis Arrieta Blanco Es usted feliz ganador Usted puede pasar Por el televisor Enseguida Bueno Ya ustedes lo Escucharon Ya ustedes lo están viendo Constatamos Y estamos muy pendientes De todo lo que pasa Con las cámaras Del show ganador Desde Supermercado Siglo XX Y toda la gente De la plaza de mercado Les decimos Un feliz día Para todos ustedes Buena suerte De nuestra hinchada Ya sabes Aquí tenemos al Yankee El de la mente Maestra Mi hermanito Bienvenido Gracias mi hermano Gracias mi hermano Contento de tenerlo Sin se leo Aquel otro Sin se leo Cuéntanos Yankee Mi hermano Ando en promoción Promocionando Lo que es esta canción Que tienen ahí de fondo Que estaban escuchando La suerte La suerte no está echada Oiga 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 que tremendo acústico Esta canción Que tremendo video A ver como fue realizado Este video Pues esta canción La realicé En un estudio De allá de Cartagena Donde mi amigo Y me va a irumada Ah que bien El acústico este La canción La original Por decirlo así Se hizo En donde Yander produce Yander produce Yander produce Yander produce Yander produce Yander produce El barito Yankee Se va a presentar En algún evento Este fin de semana En alguna discoteca Si claro Esta semana estaremos Mañana sábado Estaremos en Valledupar Así que mi gente Es sincero activo Para la discoteca Valledupar El domingo Estaremos en Hawái Estamos viajando De Valledupar Para Hawái Estamos viajando Y como está Para el partido No, para el partido ¿Le gusta hacer goles? Efectivo, efectivo Hace ahí Amadito el perro El balón A ver que tal Esta Yankee Para anotar goles Voy a poner el balón Y lo voy a poner En el punto Del Palacio de la Pantaleta Aquí está ¿Qué me va a arreglar? La nota gol Se va a ganar Nada más y nada menos Que el abrazo fuerte De nuestros televidentes A la una A las dos Y a las tres Yankee No, 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 no No oportunidad Yankee No oportunidad Yankee A ver, ahí estamos El Yankee El de la mente maestra A la una A las dos Y a las tres Oiga ¿Qué? Tercera oportunidad Tiderago, Leabor Tercera oportunidad ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? El de la mente maestra A una A la dos Pégale, pégale Con el empeine a las dos Como hizo Marcao Con los tres dedos No, Yankee Los suyos Por reales Los suyos Es cantar y componer Sí, sí Ya, yo tengo que cantar Y componer Hay un día de fútbol Solamente se le puede Apoyándola con la selección Con la camiseta Y haciendo fuerza Lo que espera la gente Los yanquistas De corazón ¿Qué le quiere decir? A toda mi gente activo Los quiero invitar La invitación es para mañana Mañana lanzamiento De La Suerte No Está Echada En vivo Los que quieran ver en vivo El show Ya saben Para Valledupar Y el domingo Los que no pueden ir a Valledupar Ya saben que el domingo También pueden ir A Hawái Nos vemos en Hawái Ya lo saben mi gente De Cincelejo activo Me pueden seguir en Instagram Arroba Yanqui La Mente Así que mi gente Síganme en Instagram Necesito a los seguidores De acá Cincelejo Arroba Yanqui La Mente En Facebook Yanqui La Mente Maestra En Youtube Yanqui La Mente Maestra Encuentran todos mis temas Bueno Televidente Vamos a hacer Nos vamos a seguir Nos vamos primero Con el último La última oportunidad De hacer gol Para cerrar aquí El show Ganador Y los cinco ganadores Venga José Muñoz Para que se empare Por los cinco ganadores José Muñoz Viene con los cinco ganadores Es que hay un sucio aquí A la una A la una Venga José Muñoz Ravito acá Venga venga A la una A las dos Y a las tres Ahí Yanqui No 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 Yanqui El Yanqui De la venta Maestra Bueno Yanqui Ya que usted lo puede Votar gol Nos va a dar Cinco ganadores Para las camisetas De Droga Medellín Laser Sport Y Gloria Sport Y el Palacio De la Chancleta Popular Zappa A ver Venga José Muñoz Con la lista Rápidamente Un número Del uno Al Del uno Del uno al catorce Del uno al catorce Yanqui Del uno al catorce El nueve El nueve El nueve El nueve El nueve El nueve Pertenece Carlos Hernández Carlos Hernández Otro número Que no sé El siete El siete Edu Argumero Edu Argumero Edu Argumero El otro El tres El tres Rosa Ramírez Rosa Ramírez Otro compadre Yanqui ¿Qué? Sería el Catorce El catorce Hasta el doce Hasta el doce Hasta el doce Hasta el doce Sí Hasta el doce Bueno el dos El dos José Martínez José Martínez Y cerramos con el último El cinco El cinco Rosiris Zavarell Rosiris Todos Rosiris Zavarell Los grandes señores Drogas Medellín Laser Sport Glory Sport Y nada más Y nada menos Que el Palacio De la Chancleta De Popular Zappa Quinta oportunidad Vamos a hacerse anotar Gol Yanqui Para despedir A la uno Coloque el punto Del Palacio de la Mantaleta A la dos Yanqui Y alas Y alas Y alas Y alas No espérate Que el Yanqui No, yo, yo No, 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 yo Vamos a conversarle Con la música Del Yanqui De la mente maestra Llega el Mundial de Rusia Y todos apoyar a nuestra selección Colombia Marca el 276-5028 Iscríbete y gana anotando goles Con el show ganador Llévate Camisetas Balones Gorras Y muchos accesorios Anótate la mejor jugada Con nuestras empresas patrocinadoras Supergiros Más cerca de ti Y haz un gol El campo Insumos agropecuario Todo en semillas Drogas veterinarias Herramientas para el campo Estamos en la calle 21 Apoya a nuestra selección Colombia Barcelona Store Comercializadora de tenis Deportivo de las mejores marcas del mundo Estamos en la calle 22 Esquina Y Brasil Store Tienda En el centro de la ciudad Y parque comercial Guacarí Con las marcas que portan Las figuras del mundial Barcelona Store Y Brasil Store Tienda Láser Sport La energía de la moda En Cincelejo Tiene todas las camisetas De la selección Colombia Para toda la familia Y espera muy pronto Su gran aniversario Láser Sport La energía de la moda En Cincelejo Discoteca Valle Dupar Licor Store Todo para que te veas el mundial Con las mejores pantallas Y el mejor ambiente musical Para animar a nuestra selección Colombia Valle Dupar Licor Store En la avenida Las Peñitas Y haz un gol Amiguitos Llegó lo que estabas esperando Este 7 de julio La fundación Momentos de Felicidad Y Somos Gaby Show Presentan un espectáculo Nunca antes visto Acompañado De las más bellas princesas Superhéroes Frozen Y el fenómeno del momento Soy Luna Cantando todas sus canciones Lugar Coliseo de Feria Hora 4 de la tarde Adquiere tus entradas En el Palacio de la Pantaleta Barbería Barba Blanca La Terraza del Cali Pozo de Majahual Parque Santander Y en el impacto de la moda Costo de la boleta General 20 mil pesos VIP 50 mil pesos La mejor adaptación infantil Niños con discapacidad No pagan No dejes que te lo cuenten Soy Luna En Concierto Llegaron los precios mundialistas A Calzado Bucaramanga Visita nuestros puntos de ventas Y ya nota gol Y gana Muchos Pero muchos descuentos En tus compras Calzado Bucaramanga Todo en calzado Para damas, caballeros y niños Línea completa de bolsos Y mucho más En Calzado Bucaramanga Anótate un gol 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 De descuento Está en la zona sur Servivariedades El Progreso Y el Palacio del Escaparate Servivariedades El Progreso Ofrece Reparación técnica De electrodomésticos Todo en cacharrería Vajillas Ventiladores Licuadoras Olla a presión Y repuestos originales Para tu molino El Palacio del Escaparate Escaparate en todos los tamaños Y colores Camas Peinadores Nocheros Camarotes Y todo lo relacionado Con la madera Visítanos En la zona sur Principal del Progreso Y Servivobinas En la calle 22 Antiguo Mercado Sí, sí, Colombia Sí, sí, Caribe El Anotagol Es patrocinado por El Entorador Ferretero Por tus compras que realices Participa en 50 Kids Mundialistas En nuestras 3 sedes Montería, Cereté y Cincelejo Sorteo 18 y 23 de Junio El Entorador Ferretero Mundialista El Palacio de la Chancleta Ahora más mundial Más amplio Y con mayor surtido Todo en calzado Para damas, caballeros y niños Y todo con el tricolor nacional Hamacas, bolsos, sombrillas, chanclas Surtimos a grandes y pequeños comerciantes De la región El Palacio de la Chancleta Entrada por la calle 23 Y carrera 21 El Palacio de la Chancleta El que más barato vende En Radiotaxi Estamos interesados en mejorar cada día Por eso innovamos en todas las plataformas Facilitando la comunicación Y la interacción con nuestros usuarios Teniendo en cuenta la importancia Que hoy en día tienen las redes sociales Hemos decidido habilitar nuestra página de Facebook Para que puedas solicitar tu servicio de taxi Esto lo podrás hacer de forma simple Primero Deberás registrarte con tu número telefónico Llamando a nuestros operadores Al 282-3434 Segundo Entras a nuestra página Y le das me gusta Tercero Solicita tu servicio de taxi Escribiéndonos al inbox De nuestra página Es muy importante Escribirnos toda la información En un solo chat Para poder atenderte más rápido Está en Cincelejo Zona Android Completo surtido en celulares De alta gama Novedosos accesorios Repuestos Servicio técnico profesional En iPhone Estamos ubicado en el barrio Ford A dos locales de Super Drogas La 20 Zona Android En Cincelejo En variedades cataleña Al infiebre de mundial Todas las camisetas de nuestra selección colombiana de fútbol Al por mayor y al de tal Balones Línea hogar Papelería Cacharrería Ventiladores Estufas Chanclas Cristalería Ahora Más amplio Con mayor surtido Y la mejor selección Para atender a sus clientes Haz tu mejor jugada Y anótate un gol Comprando con los precios bajos De variedades cataleña En la avenida Las Peñita Continuo al Hotel Panorama Desea salir a laborar inmediatamente Víncúlese a la Academia de Seguridad Privada A Cepri Limitada Certifícate en los siguientes cursos Vigilancia Escolta Supervisor Fundamentación Reentrenamientos Especializaciones Y profundizaciones Horarios Lunes a viernes Diurnos y nocturnos Sábados y domingos Inscripciones y matrículas abiertas Calle Chacurí Cobertura en los departamentos de Córdoba Bolívar y Sucre A Cepri Academia de Seguridad Estás viendo El show ganador El show ganador Donde marcas y ganas El show ganador Estás viendo Canal 12 El canal de Sucre